Bienvenidos a todos al canal, mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a revisar un nuevo plugin de la gente de Bogren Digital, el Bassknot STD o estándar. Bogren Digital 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 sencillo y ahora qué tal si nos vamos a escuchar cómo suena este plugin primero lo voy a mostrar en un contexto solo con sus dos canales y después lo voy a mostrar en una situación full mix les recuerdo que yo no soy bajista pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y esto es básicamente lo que hago cada vez que yo hago un demo yo mismo grabó mis bajos así que tampoco es que estoy tan lejos de que suceda algo decente para grabar este demo voy a utilizar un bajo para nada caro bastante económico podría decir utilizando el bohren digital y en las guitarras también estoy utilizando el repsi de bohren y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz